Cuando sea intendenta, aquí me vas a encontrar. Sí, mi oficina va a estar en cada uno de los barrios, que es donde vos me necesitas. Porque estar cerca nos conecta. Voy a estar para escucharte, voy a estar para solucionar tus necesidades y las de tu familia. Juntos vamos a construir la salta que queremos. Llegó la hora de los barrios. Llegó la hora de los barrios.